No, mira lo que quito con el totem, papá No paro de perder elo, tío Seguramente Estaba muy guapo, la gente lo pidió La gente lo pidió Hay que meter el buffo en la torre con Kuchulain Si no es demasiado malo llegar transformado ya Pero malo, malo Eso es básico, me da la vida La verdad es que sí Esta skin es la polla, tío Eso no me ha dado ¿Quién es Julio? En matemáticas, mi solución En historia, mi rey En biología, mi ADN En arte, mi lienzo en ciencia Mi oxígeno, en geografía Mi mundo, en religión Mi dios Mucho digraiding, mucho digraiding ¿Por qué soy 5? Ah, por él Puta mierda, tío Ha hecho un mal buffing Tendría que haber hecho el blanco antes El sonido de la ulti, tío Es precioso Miguel aspirante contundente Yo qué susto, joder Seguramente Seguramente, eh, Miguel Mira, el equipo Creo que es el mejor equipo que has llevado Pues seguramente pierdas Por el puto RNG No me voy a reír Porque me voy a sentir mal Pero vamos Que me río ahora Antes de que pase ¿Por qué queda Arturo tanto en lane? En late No tiene burst Muy dependiente La ulti grande Para estar safe Mystical con blue zone Uf O sea, con cuchiline, perdón Supongo que no te toca hacerte otra O sea, supongo que te toca hacerte eso No puedes hacerte otra cosa A ver, supongo que te puedes hacer el gladi y el otro Y fallo, tío Si un nabo Defend, defend, cabrón O sea, que me iba a invadir al blue Menos mal que no Porque encima lo hubiera perdido, seguro Si viene el cucho lane Rotar es una mierda, tío Menos mal que no he perdido nada, pero Estaría muy roto que no se descargara la pasiva al morir Sí, eso es una jugada Que se descargue la mitad, aunque sea Que tengan la ulti La ulti Que tengan la ulti chica, al menos No, 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 no Be careful, right Enemy ultimate down Retreat! ¿Cómo se nota cuando te gankea un main solo? ¿Cuándo te tiene que gankear? ¿Cuándo sabe que estás baiteando? Etcétera, etcétera ¿Y cuándo se nota que te gankea un main que no es jungla? Con toda la peste a vino ¿Por qué no te agrada rotar? Porque pierdes farmeo Y prácticamente nunca te llevan las kills Yo, Vladimir, muchas gracias a mi loco por esos 23 Sí, muchas gracias por el tier 1 No es gracioso No me reí Tu chiste es tan malo que hubiera preferido que el chiste se me pasara por alto y dejaste de contarme el chiste Para ser honesto, este es un intento horrible de tratar de burlarse de mí Ni una risita, ni un jeje, ni siquiera un sutil estallido de aire fuera de mi esófago La ciencia dice que antes de reírte, tu cerebro prepara los músculos de tu cara Pero ni siquiera sentí la menor contracción 0-10, este chiste está ¿Qué? ¿Qué está haciendo, Dios mío? Como me venga una ulti de rata y me muera Porque este no te ha venido aquí Verás Y me roba el bastión Con todo su nabo gordo Mira, mira, ahí vienen Cojonudo, tío Buena play Julio, ¿por qué no vas a ayudarle? Cómeme el nabo ¿Qué pasa? Puta, ya no es tío hasta Nicaragua Ah, no me ha robado el bastión Cojonudo ¿Quién es el nombre? O sea, ¿cómo se llamaba? ¿Es algo racista o qué? ¿Es algo racista o qué? Boliviano sin más 5.000 O sea, no me ha robado el bastión No me ha robado el bastión ¡Oye, oye! ¡Oops! ¡No! ¡Oh, mira lo que quito con el totem, papá! ¡No! 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 ¡Ups! ¡No! 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 te quieres transformar, picha, pero eso yo creo que hay que pasarse, ¿no? Dejen cuando veo vídeos antiguos suyos y hace poco viese. ¿Cuál? ¿El de la batalla de ser móvila o qué? Ese es mortífero, ¿eh? Qué puto game, tío. Fue mortal, fue mortal. Hay muchos vídeos buenos del principio de la season cuando entro en la SPL. Hay vídeos muy buenos. Hay otros que son una puta estafa y no los vería ni loco. No los volvería a subir, pero... ¡Sí, una polla! ¡Que me lo ibas robando, tú! ¡Tú! Tío, ¿qué haces? No me pongas... Es que mira cómo workeo, papá. Los cojones me vas a robar esta kill mañana. ¡Ah, qué coño estás invocando, guillo! ¡Oh, no hay nadie around! ¿No tengo el Fury, maybe? No se entera el Cherno. Bájate dos tonitos, putita. Yo, Alex. Muchas gracias, en Milagros Prime. Falta el blink ya. ¡Uf! De las peores ideas que he visto en mi vida. Sí que es cierto que me podía haber pillado un blink en esta partida, pero es que no me lo pillé ayer y sufrí bastante, tío. Y no quería repetir la misma mierda. ¿Te recuerdas cuando jugabas Nike solo con Hot Wheels? Justo encontré un video en el baúl, jiji. Era un puto visionario. ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no. Tiene mi Stacks, hijo de puta. ¡Joder, estoy cuajado, tío! Lo peor del Deporte For sure Toma, toma Si es jugable el Rey Arturo Es que estoy contra una muy buena team No me pueden hacer nada O sea, literalmente no he visto Un mejor que en Artur Game No porque yo los mate a todos Sino porque no me pueden hacer nada Y yo Pasa, tío Julio, para cuando un cosplay de Afrodita Cara sudando, cara sudando Me lo estaba planteando, eh On my way How much more must I give for the strength I crave Alguien me puede dar el stack mágico, por favor Gracias Cómo me gusta jugar con Taquepris, tío Mi equipo entero ha muerto ¡Bien! ¡Vamos! Lo que yo quería Nice Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, tío Buenísima, eh Buenísima, buenísima ¿Dónde va este puto iluminado? ¿Dónde va este iluminado? Ojo No, 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 no No, 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 no ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ojo? Choampa es el meme de Mike ¡Pero que va a 4-10, hijoputa! ¡Con un cherno! ¡Que está jugando contra Zephyr, tío! Se me cae la polla al suelo, tío ¡Uh! La llama ha buceado ¿Y el Choampa va pagando 400 gemas a la peña? No creo, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? A ver, espérate Es un buen momento, es un buen momento Es un buen momento, for sure, además Es un buen momento Es un buen momento, tío O sea, no hay mejor momento No hay mejor momento Se traca, tío Se traca, la que me estoy comiendo en este game Es el coño, tío Te lo digo ya, ¿eh? ¿Este tío puso a la derecha para meterle un bombazo a la torre? No, no, ¿verdad? ¿Cuál es tu postre favorito? Un culo, tío Un culo de mi mujer ¿Qué es el Choampa lo que ha dicho el Cherno? Es este, tío O sea, este pago Tío, ¿cuándo voy a cargar los stacks, tío? ¿Qué peri...? ¿Algún donante? ¿Algún donante? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Grande, cabrón! ¡Eh, no me vas a hacer el Genji, no te vas! La tira ulti, el Capri Y había menos follow-up, tío ¡No! Se prende, se prende la fiesta No sé quién ha workeado tanto ahí Creo que ha sido el Kuzenmo, ¿no? ¡Ah! ¡Mierda! Juego, juego, juego ¡Dame Stacks! ¡Puta! A mí el Janus este me lo van a tener que explicar ¡Estacks! 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 ¡Mierda! 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 ¡Un stack, señores! ¡Mierda! ¡Mierda! En Compety la manta de Stacks como que no Es que es un mal game para la capa de Stacks No es porque sea No es porque sea chungo, no Yo, Hugo, bien sexy Ey, 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 ey Dámelo, 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 dámelo Oh, muchas gracias Muchas gracias, Hugo, brother, por ese tier 1, tío Los emojis negros son un conjunto de emojis que pretenden representar a la comunidad afroamericana Se pueden utilizar para representar a personas negras en diversas situaciones Como al enviar un mensaje de texto o un correo electrónico O al publicar en las redes sociales ¿Cómo? Eh, ¿alguien me puede explicar qué cojones acabo de ver? Fuck No, 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 no Como se muera Menos mal Tío, como se me muera El tío mato otra vez, tío Aquí me va a saltar chispas, tío La puta panda, tío, de verdad Luis, sigues ahí No es por nada, pero necesitaría stacks De la ulti, digo Eh, hola Fire, ¿no? Se lo va a dar Tengo una MC en el feed Tengo una MC en el feed Cómprate el guarder low No he comprado eso todavía y no me lo voy a comprar Tengo una MC en el feed Tengo una MC en el feed No Julio, ¿te gusta mi voz? ¿Te gusta cómo recito los mensajes de tus suscriptores? ¿No crees que he trabajado mucho de gratis ya? Estoy hasta la polla de los TTS de estos subnormales Que se calle el puto Kung Man ¿Cuándo me vas a pagar? Tengo que pagar la comida a mis hijos y no me queda más semen Ayúdame Sé que soy un bot pero tengo sentimientos Me quitan el puto al feed, tío ¿Quién ha puesto ese TTS, tío? ¿Quién es? ¿Quién es? Quitárselo, tío Quitárselo Man, manejar los 10 minutos o algo, tío Que seguro que no es el primero Se lo me ha dado Es igual que ando sorprendentemente bien en late Pero bueno Una de... O sea, te lo digo otra vez Una de las mejores partidas que he jugado con Arturo Y tengo un puto Kufembo O sea, es una de las mejores team compas Jugar con Arturo Si no tuviera esta puta mierda Use desde aquí ¿Qué será eso? Joder, vaya chaseada monumental Mierda, era mejor ir andando Fuck Messed up, messed up ¿Qué será eso? No sé si quitarme la mierda de la Mystical Voy a darme un Runeforge No, no ¡Muy bien! ¡Ay, fucking pingue! Nada pasa Mira que se lo he pingueado Y le he dicho Te lo he pingueado Te está yendo por aquí Pues nada, aquí yo Seguimos pajeándonos Julio Julio Desde que me compro el Mystical Mail No paro de ganar todas las partidas Será probablemente El mejor item del juego Después del Kronos Pendent ¿Quién coño ha puesto esa mierda? Cómo no Iba a ser el puto Warchi, tío Cómo no, tío Iba a decir Un secuad del Warchi No, no, no El puto Warchi, tío Ya ni se daban Ya ni se daban Estos señores Oye, a mí el Kepri Este me está grabando Me cago Como Warchi Al mismo El fucking Arthur Ah, ha matado El Kepri Joder La verdad que mi equipo Está Warchi No te lo voy a negar No te lo voy a negar Está Está workando muy bien El Cherno Ahora el late Menos mal, picha Porque el early Ha sido catastrófico Tío, de verdad, tío Con toda fe, ¿eh? Que el puto Warchi Que el puto Warchi Cabralo en TTS, tío ¿Está bien? No te parece que el sal de daño Y demás están un poco incompletos Sinceramente no sé Cuántos años sigo haciendo Con cada habilidad Como también con objetos Como el Musical Mail Implementalo en el Mike Do Warchi Que seguro tienes contactos Sugiérelo, sugiérelo Hace más daño al Fire Fosta Y el Quirón Era el matado De la Willis Si es que no falla, tío No, no tiene nada que ver Que los tengan muteados O no Eso solo que no me escuchen A mí No, no tiene nada que ver Uldianos Uldianos Bien Julio Arturo No va bien Con la Sard De Proxy Runeual Mire a Hineoka Y a Wiken Hacerla en unos machis Renewal Salsa Lager, tío ¿Cómo va a ser el Renewal Un buen ítem, tío? Y de todos los picks En concreto Has elegido el peor ¿Qué es Arturo? Picha Ey, tío Tápate, tío Tápate Tápate, tío Salsa Lager Tápate, tío A ver ¿Por qué ítem Me puedo cambiar? ¡No! Uf Lo que le ha quitado con el 2 Que yo Me cago en los muertos ¡Defende Titan! Si me mete un Spectral por el culo No, no Es que solo tienen un fail, tío Tiene que ser Un Runeforged ¿Cómo me queman las manos tú con el Runeforged? ¡Ah, no! Espérate, espérate Es verdad Un Renewal Un Renewal ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¿Cuánto dinero es el Runeforged? ¿Por qué hay dos mexicanos peleando atrás tuyo? ¡Ew! ¿Estás cojado? ¿Qué, tío? ¿Qué? ¡Ah, me voy! ¡Pack! Pensaba que me daba más ¡Hostia! He bajado mucho mis profísicas ¡Me voy a cagar en los muertos, tío! ¡Ah, me voy a cagar en los muertos, tío! ¡No llame! ¡Ah, me voy a cagar en los muertos! Vamos a jugar que ando tío Me he columpiado Me he columpiado ¿Cuál me hago Miguel? Me he columpiado 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 No, 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 no Que no tío Que no tío Que ya está bien Destafas 46 minutos, tío